La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. La rata es un roedor conocido por su capacidad de adaptación a diversos ambientes, lo que le ha permitido coexistir con los humanos en muchas partes del mundo. Este animal es a menudo asociado con áreas urbanas, aunque puede habitar una variedad de entornos naturales. Las ratas tienen una longitud corporal que varía de 19 a 30 cm, con un peso que oscila entre los 240 y los 550 gramos. Su esperanza de vida es de aproximadamente 4 años, aunque esto puede variar dependiendo de las condiciones de vida. Su pelaje puede variar en color, pero comúnmente se encuentran en tonos de gris, marrón o negro. Las ratas son omnívoras y su dieta incluye una amplia variedad de alimentos, como granos, frutas, semillas, y en ocasiones, padlina. También pueden consumir desechos humanos, lo que contribuye a su éxito en ambientes urbanos. Son presa de numerosos depredadores, incluyendo aves de rapiña, serpientes, gatos y perros, entre otros. Las ratas se encuentran en casi todas las partes del mundo, desde ciudades hasta campos agrícolas, pasando por Escladovisca o Tpadovisótanos. Su increíble capacidad de adaptación les ha permitido colonizar una gran variedad de ambientes, incluidos algunos de los más inhóspitos para otros animales. Su presencia es particularmente notable en áreas urbanas, donde encuentran abundancia de comida y refugio. Su cerebro en fio. Su cerebro en fio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.